Hola, quería compartir con ustedes un tour de la jaula de mis chinchilas. La verdad me gusta mucho esta jaula. Esta jaula se llama Ferret Nation y es el modelo 182. Tienen dos niveles y la verdad esta compañía tiene dos jaulas creo similares. Una tiene las barras más separadas que la otra dependiendo de qué clase de mascota tengas. Para mí y para mis chinchilas esta fue la ideal. La verdad después de ver muchas reseñas, de leer muchas reseñas, decidí comprar esta. Y la verdad no me arrepiento, me encanta, es espaciosa, me gusta mucho y a mis chinchilas también. Así que voy a empezar con el nivel de abajo rápidamente. Aquí en la entrada pueden ver esta placa, dice Casper y este es el nombre de mi chinchila, del más pequeño. Me encanta, o sea prácticamente le envié una foto a esta persona que se dedica a hacer esta clase de trabajo. Y la verdad me encantó, se me hace súper súper cute. Vamos a empezar con el primer nivel. En el primer nivel la verdad nada más comen, comen y duermen de vez en cuando. Pero en el primer nivel tenemos aquí este cubo que en donde duermen ahí de vez en cuando. Aquí ven su botella de vidrio. Tengo una de vidrio para que no la puedan morder. Y aquí abajo simplemente atrapa el agua que gotea de vez en cuando. Aquí ven una casita de madera. Arriba tiene un pedazo de granito. Y el piso o la parte de abajo es de azulejo. Ahora estas bandejas que vienen aquí de acero inoxidable las compré de una compañía o las obtuve de una compañía que se llama Bass Equipment. Están hechas específicamente para esta jaula y la verdad que no salieron nada baratas, pero creo que valió mucho la pena. Y ahora hablemos un poco del azulejo. La idea del azulejo me encantó porque he utilizado otro tipo de bedding o de camilla para las chinchilas. Pero la verdad ninguna me gustó en lo general. Así que intenté esto del azulejo y la verdad me encanta porque simplemente si se hacen sus necesidades simplemente le pongo un spray para limpiar y utilizo un papel toalla y lo recojo rápidamente. O también puedo utilizar una aspiradora y recojo todo lo que se hicieron ahí. Así que es muy sencillo. Aquí tenemos en donde les doy de comer. Me encanta este porque puedo poner una cierta cantidad y poco a poco la van consumiendo. Aquí tengo un pequeño platito de coco. Es la mitad de la cáscara de un coco. Y regresamos a esta casita de madera que utilizan para brincar de una repisa a otra y poder subir hacia el segundo nivel sin ningún problema. Y en realidad ellos no tienen ningún problema en hacerlo. Y antes de que subamos al segundo piso, déjenme les hablo de estas pequeñas bandejas de cerámica. Si las podemos llamar así. Yo las he buscado por mucho tiempo, por meses y meses y no las encontraba. Y lo que sucede es que ustedes saben que las chinchilas no pueden tener nada de plástico en su jaula. Y por obvias razones que el plástico es tóxico, les puede hacer mucho daño. Entonces tú puedes entrenar a las chinchilas a hacer sus necesidades en esta bandeja. Como lo haría un gato o un conejo. Pero no las puedes entrenar a hacer popó en la bandeja porque ellos no tienen control sobre eso. Así que estaba buscando algo que no fuera de plástico. Encontré estas de cerámica por fin porque las había visto hace muchos años. Y di con ellas, no fueron nada económicas, pero valen la pena porque no se oxidan, son fáciles de limpiar, las enjuagas, no atrapan olores ni nada de eso. Así que me encantan, me encantan. La verdad creo que eso es mi parte favorita de toda la jaula porque facilita mucho la limpieza. Y ahora sí, subamos al segundo piso. Y aquí está el segundo piso. Ahora antes de entrar, podemos ver aquí otra botella de vidrio en el segundo piso. Y por acá tengo un termostato que me indica la temperatura del cuarto tanto como la humedad. De esa manera me mantengo informada constantemente. Y ahora, sin más preámbulo, pasemos al segundo piso. Y voilà. Este piso me encanta porque creo que es súper divertido. Aquí tienen todos sus juguetes. Hay otro cúbico de madera que también hice yo. Todas las repisas que ven en esta jaula las hice yo. Aquí duermen, juegan, corren en su rueda. De este lado podemos ver dos placas más. Una con el nombre de Chico Chin y así le llamamos de cariño o es un nombre prácticamente de mi otra chinchila. Es el mayor, la primer chinchila que tuve. Y aquí tenemos a Charlie. Charlie es un standard gray. Eso es, él es gris. Que es el color estándar que tú encuentras en chinchilas. O las más comunes que tú encuentras. Aquí podemos ver un panorama de todo el segundo piso. Estos juguetes. El primer juguete lo compré en una tienda de mascotas. Pero a como se lo terminaron, después yo empecé a hacer, juntaba pequeñas cosas que compré en la tienda de mascotas. O que hice o que encontré en sitios donde venden cosas para chinchilas que son seguras. Y todos estos juguetes los terminé haciendo yo. Como pueden ver, en el segundo piso también tengo dos de estas bandejas de cerámica. Pero hablemos de este túnel. Este túnel también lo hice yo. Fui a mi ferretería local y compré. Creo que esta es una parte que va, creo que es como para la secadora o algo así. Pero es de acero inoxidable y lo hice yo. Ahora, esta rueda que ven aquí, me gusta pero no es mi favorita. Estoy en proceso de comprar la rueda que se llama The Chinspin. Es de 15 pulgadas redondas. Este también es de 15 pulgadas. Pero no me gusta mucho porque no pueden correr constantemente ya que la rueda está a un ángulo. Como pueden ver, no es plana y no es absolutamente redonda, sino que tiene un pequeño ángulo. Así que cuando empiezan a correr, llegan a cierta velocidad y ya no pueden más porque se resbalan. Así que eso es lo que no me gusta de esta rueda, pero por ahora pues funciona. Y ahí está el tour de la jaula de mis chinchilas. Espero les haya gustado este video y hayan encontrado uno que otro tip para poder decorar o poder... Cosas que puedan utilizar en la jaula de sus mascotas o de sus chinchilas. Así que no olviden de suscribirse, de darle like a este video si les gustó. Y les voy a dejar con un clip o unos cortos clips de mis chinchilas. Espero que los disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!